El aumento de pacientes con patología crónica descompensada, sobre todo después de los años más críticos de la pandemia, ha generado la ocupación total de camas en el Hospital de Castro. Ello se registra en unidades de pediatría, adulto, maternidad y médico quirúrgico, lo que ha obligado a realizar reconversión de espacios y mantener pacientes hospitalizados en el área de urgencia. Donde hace que los pacientes que consulten el servicio de urgencia y que requieran una cama de hospitalizado, tienden a esperar en el servicio de urgencia, en el box de atención, el cual fue atendido. Y esto hace que retrasen los tiempos de espera, ¿cierto? O sea, aumenten los tiempos de espera de los usuarios que requieren una evaluación por el médico en el servicio de urgencia. Nosotros estamos muy conscientes del problema que genera tener, por ejemplo, siete pacientes hospitalizados en urgencia. Esto significa que aquellas atenciones que son categorizadas con un nivel S3, S4, S5 van a tener una demora mucho mayor de lo habitual. Y aquí quiero ser bastante claro en decir que es mucho mayor que lo habitual. Nos encontramos, por ejemplo, la semana pasada con esperas para atender accidentes escolares que superaron las ocho horas de espera. El alza de la ocupación de camas se ha mantenido durante el año y, por lo tanto, hace que surjan llamados a considerar la necesidad de mejorar la red en la capital de Chiloé y, sobre todo, contar con un mejor centro asistencial. Hace mucho tiempo necesitamos un hospital de gastro con mayor capacidad de camas, ¿cierto? Con mayor capacidad de pabellones y con un servicio de urgencia, con mayor dotación de box, con una sala de observación, etc. Hemos generado diferentes estrategias para llevar a cabo esto. Se están habilitando seis camas de cuidado medio en este minuto en el hospital. Y también estamos trabajando en estrategias con el servicio de salud para poder acelerar y darle la serenidad correspondiente a la ampliación del servicio de urgencia para mantener los tiempos de espera acorde a la categorización. El personal de salud ha redoblado esfuerzos para hacer frente al problema el que se agudiza durante los fines de semana largo. Por eso, además, se hizo un llamado a la comunidad a colaborar haciendo buen uso de la red asistencial.